con Ryu, si mal no recuerdo. Bueno, pues vamos a ver. Aquí tenemos a Froze contra Uber Pro o MyWife Wistavess, como lo tenemos aquí. Parece ser todo un fanboy de Karin, ¿eh? Este chico, así que vamos a ver qué nos encontramos. Como ya digo, a la media-larga distancia espero que Karin tenga ventaja. Y luego tenemos ese juego ahí agresivo de Balrog. Uy, ese straight no era seguro en absoluto. Ahí está ese target combo. Intentaba el V-Skill de nuevo, pero vemos cómo MyWifu responde directamente. Uf, ahí fallando un par de inputs. Pero, vamos, están fallando muchísimo los dos, ¿eh? Combo sin finalizar, un poco ahí a... Pero se ve que MyWifu Pro sabe perfectamente cómo parar esos resets. No le da miedo tocar. Un buen barrido. Están aquí un poco fallando el timing de los mitis. Bueno, es V-Reversal para quitarse la presión del posible V-Trigger. Pero como siempre digo, cuando Balrog utiliza V-Reversal está ganando el otro, porque ya le estás cortando un poco ese V-Trigger tan potente. No confirma la frente. Ahí está, lo ve. Y lo termina, el combo Froze. Lo va a meter en toda la turbina. Venga, ahí. A la batidora. A la batidora. Le mete en toda la turbina ahí. Intenta el antiaéreo. Le va a fallar, pero le conecta con ese débil de pie. MyWifu, de vez, aquí un poco intentamos atacar. Están fallando bastante los dos. Va a ser por ese reset de nuevo. No terminan los combos. No hacen falta. Ahí está el Soriú. Maldita sea. Estoy harto ya. Antiaéreo de nuevo de Froze. ¡Otro más! Doble Soriú ahí. Quitarse la presión de nuevo. El V-Reversal esta vez no meter el Soriú. Lo confirma con el target combo. Esa V-Skill. Patada fuerte va a confirmar. Mete el combo ahí. Está con los Rekas. ¡No falla! ¡Madre mía! Están fallando más combos que Daz. Que ya es decir. Cuidado con eso. Le va a interrumpir. Lo coge una con el Super. O Kizeme. Vamos a ver si se levanta nuevo con ese Soriú. Va a cubrir ese Froze. Se lo veía venir. Están a un golpe ambos prácticamente. Metiendo sus agarres. Ahí está V-Reversal de nuevo. Y se lo va a llevar Froze. Froze la primera. Va a ser bastante fallón por parte de ambos. Como dije, no tan contundente como Méndez el barro, pero igualmente mostrando su capabilidad. Sí, sí. Ahí al final ha sabido hacerlo bien. Ha tenido un par de oportunidades de hacer más daño quizás que han aprovechado y ambos han fallado bastantes cosas. Sí, quizá un poco... Se le ha echado un poco encima a eso de fallar al principio y han intentado los dos contenerse, pero bueno. Quizá es el que ha jugado menos mal. ¿No me lo has dicho? Sí, sí, sí. El que ha jugado menos mal de los dos en este caso. Ahí está. Después de esa patada fuerte de pie de Balrog, no puedes tocar. Queda en ventaja y tienes que seguir cubriéndote. No puedes apretar nada. Intenta Soverhead. Te la dea. Buen antiguario de nuevo a favor de Froze. Tiene ya Sovertrigger. Lo va a activar. Vamos a ver si esta vez consigue terminar el combo. Ahora sí. Baila por él. Está tocando. Va a activar el Sovertrigger. Cuidado porque se activa la secuencia. Bastante escalado el daño debido a que lo ha utilizado después de estar el combo. Va a poner Sovertrigger. Estaba tocando. Baila por ese bajo también. MyWiFuiz de Best. Sigue pegando. Queda en ventaja. Froze que toca tímidamente. Le va a acabar el round para Vpro. Sí. Están tocando mucho y le está penalizando. Un poquito al Balrog del 4, ¿no? Tocando ese jab ahí como un poseso. Sí. Y eso que aquí no es ni la mitad de bueno, desde luego. De nuevo, tocando en positivo ahí MyWiFu. Y tienen que respetar los frames de ventaja del otro en esas ocasiones. Ahí está. Intenta ese combo. Va a pillar en Convergita. Conbear con ese straight. Y ex sigue la presión. Apoyle Overhead. Se escapaba de rango. El Uber Reversal. Pero lo debe venir perfectamente. Uber Pro le va a meter ese agarre. No consigue confirmar el combo. Se queda en positivo. Pero toca de nuevo. Froze tocando en positivo. La frame data. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Lo he visto en un libro. Pero no la entiendo. Me da igual. No da respeto. Sigo tocando en positivo. Ahí está. Vamos a ver. Se complica muchísimo para MyWiFu. ¿Te ves? Ese straight no era seguro. No lo castiga. Bien. Muy bien. Se lo has visto. Lo has dicho. Me lo has colado de una vez. La segunda va a ser. Va a ser que no. No, no, no. A mí por abajo no me vas a pillar dos veces. Ambos tienen super. Y sabemos que los dos personajes lo pueden convear con gran facilidad. Así que probablemente vamos a ver un super por parte de uno de ellos muy pronto en este round. A no ser que Froze lo quiera consumir en ese EX straight para entrar y quedar en positivo. Vamos a ver. Ahí lo va a meter en la skin. Intenta el overhead. Se escapa de rango. No, no va a confirmar el super. Ahora sí debería meterlo. No. Está perdonando muchísimo Froze. Se va a asetear el stun. Falla el agarre también. Muy, muy mal. Ahí en esa esquina va a intentar el V-Trigger. Se libra del agarre. Vamos a ver. Que alguien haga algo, por favor. Va a ir por abajo en counter hit. Vamos a ver. Se queda en positivo. Lo mata, lo mata. ¡Madre mía! Estaba dándole vueltas al mando. Vamos. Mayonesa de la rica y fresca. Estaba haciendo ahí Froze. Pero oye, le ha funcionado muy bien. Le ha funcionado.